Hola a todos, soy Santiago Rojas, periodista de Planeta Vino Tinto y acá les traemos un nuevo video sobre datos fijados entre el encuentro entre Deportes Solima contra Independiente Santa Fe bajo el patrocinio de la 97 Cancha Sintética. Se han disputado 224 encuentros por liga hasta el momento, en donde 56 victorias han sido para los solimenses y 110 victorias para los cardenales y se han realizado 57 empates. En cuanto a goles, han marcado 272 goles el Deportes Solima, mientras tanto el cuadro cardenal ha convertido en 376 oportunidades, el máximo goleador del Deportes Solima en estos encuentros es Edgardo El Cuqui López, extremo izquierdo argentino que marcó en 3 oportunidades y por parte de Independiente Santa Fe con 15 tantos fue Alberto Perazo. Y la última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue el 29 de abril por la fecha 17 de la Liga Best Play 2023-1, donde los cardenales derrotaron dos goles a cero a los fijados, con tantos de Hugo Rodallega al minuto 36 y Johan Torres al minuto 81. Para más datos fijados, síganos en todas nuestras redes como arroba planetavinotinto.